que son desde, primero la desaparición sin ningún tipo de pistas, después se decía que se había casado con un mafioso y que estaba como presa en Italia, y también la versión más fuerte y más dura para la familia es que el padre la habría mandado a matar, el padre de Luis Miguel, por distintos problemas que tenían. Es una tía también a hablar. Sí, lo económico era lo fundamental en la pelea de esos padres, pero la serie lo cuenta también, que Luis Miguel quiere comunicarse con su madre todo el tiempo y en un momento desaparece y le pierden el rastro. Vamos al informe y ya nos metemos en el tema. ¿Qué podría pedirle de regalo a Papá Noel, un hombre que tiene todo lo que el dinero y la fama pueden conseguir? ¿Qué le pediría si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. Marcela Basteri está desaparecida desde el año 1986, cuando literalmente se la tragó la tierra y nunca más nadie supo de ella. Sin embargo, durante estos 32 años que lleva desaparecida, se tejieron decenas de historias e hipótesis sobre su paradero. La más reciente y descabellada tiene apenas un par de semanas y señalaba que Marcela Basteri era una vagabunda que vivía en las calles de Buenos Aires. Un ex músico de Luis Miguel llamado Walter Ríos afirma hace años que el cantante invirtió una fortuna en dólares contratando investigadores privados para dar con el paradero de su madre. Según la versión de este bandoneonista, el ídolo mexicano habría encontrado a su madre en un manicomio de Italia hace más de 25 años, pero que ella estaba muy deteriorada y no habría reconocido a su hijo. Sin embargo, Adua Basteri, familiar de la mamá de Luis Miguel y tía abuela del cantante, desmintió cualquier versión y redobló la apuesta, afirmando que su sobrino nieto nunca gastó un centavo buscando a su mamá. Arnaldo Cavada, hombre que apadrinó la carrera de Luis Miguel en sus comienzos, afirma que buscó personalmente a la ex actriz y modelo italiana. Yo quise saber cuando menos que se haya ido con otra persona. Yo me he puesto a pensar, o se suicidó, pero lo considero difícil. Yo estoy seguro que el que sabe cómo, cuándo y dónde, o vive y se encuentra bien, muy linda ya, viejecita, o está por ahí, o... Pero yo estoy seguro que el que sabe dónde está su madre es Luis Miguel. Ahora, la serie biográfica que se está emitiendo en todo el mundo sacó a la luz una historia polémica y escandalosa. A instancias de su marido, Luisito Rey, Marcela Basteri habría accedido a prostituirse, realizando favores sexuales, al poderoso militar, ex jefe de la policía mexicana, Arturo Durazo Moreno, para favorecer el desarrollo de la carrera artística de su hijo. Según la versión de la Biopic, Marcela Basteri no habría desaparecido, como todo el mundo cree, sino que habría muerto durante una balacera en el Estado mexicano de Chihuahua, a manos de una banda armada de narcotraficantes. Marcela Basteri desapareció misteriosamente sin dejar rastros, o murió víctima de una balacera de bandas narcos mexicanas, o su ex marido la mandó a matar. Bueno, son las versiones de las que se hablan hace años, porque esto pasó en la adolescencia de Luis Miguel, y a lo largo de su vida, ahora ya abandonó lamentablemente esa idea, la buscó e invirtió, y lo cuenta él en otras, y lo cuenta toda la gente que lo conoce, millones de dólares en investigaciones, en investigadores privados, y en contactos para rastrear a esta mujer, que de un día para el otro se borró de la tierra, teniendo mucha familia también, que no aporta o no sabe mucho cuál fue el destino. Te quería preguntar, Luis, en general, ¿cómo se hace para rastrear a una persona por el mundo? Es como imposible. En realidad no es tan imposible. No. Existe un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. El mejor protocolo es del año 2014, el de México. México tiene miles y miles de desapariciones forzadas anualmente. Nosotros tenemos un promedio en Argentina entre 3.000 y 4.000 desapariciones anuales. Y realmente hay un protocolo... ¿Cuántas en la Argentina? 3.000 a 4.000. 3.000 a 4.000. Por año. Un montón. Es un montón. Es una cifra grande. México tiene entre 20.000 y 30.000, si contamos los migrantes y demás. Pero son desapariciones momentáneas, me imagino. En algunos casos... No tan prolongadas. En la mayoría de los casos en México son permanentes, porque tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con las guerras internas de los cárteles, que es una de las versiones de la muerte de la mamá. Y hay un protocolo de búsqueda que tiene 24, 72 horas y permanencia. Permanencia hasta que sea habido, sea encontrada la persona. En realidad... ¿Por dónde se empieza? Se empieza por varias cosas. En aquella época el ADN era una rareza, por ejemplo. Pero lo que se empieza es por la víctima. Es decir, si se puede hacer una... No digo una autopsia, porque sería prejuzgar, pero una suerte de autopsia psicológica de la persona, un estudio psicológico, a ver si estaba bien de salud, si estaba ubicada en tiempo y espacio, cómo era su vida social, cómo eran sus amistades, cómo eran sus conflictos, los conflictos intrafamiliares y los extrafamiliares. Bueno, ahí está el punto acá. El conflicto familiar era su ex marido, donde había violencia, había drogas en el medio, había la cuestión económica de manejar la fortuna de Luis Miguel, que era un tema muy importante. Y también la pelea por los hijos, por verlos, por adorarlos. Y el tema del dato de que la obligaba de alguna manera o la incitaba a prostituirse para que su hijo, digamos, tuviera una carrera importante. Ahí es el quiebre de la pareja y después viene todo lo demás. Es lo único que se conoce así como problema familiar de esta mujer. Sí. A ver, nosotros cuando se hacen investigaciones complejas de este tipo, tenemos una suerte de checklist, como en los aviones cuando va a salir, que se van chequeando. Hoy con la tecnología hemos avanzado muchísimo con esto. Se pueden hacer mapeos y seguimientos satelitales a través de GPS, notebooks. Lo primero que hay que pedir... En ese momento no estaba. En ese momento no estaba. Toda esa herramienta no estaba. Pero cuando uno analiza todo lo actuado, acá lo que habría que hacer es como en otros casos, como María Cash y demás, en donde se toma el expediente y se vuelve a releer todo lo que se hizo. Primero, existe una cuestión que se llama no conformidad. Cuando algo no nos gusta. O pista, podríamos decir.